¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo César? Muy bien, muy bien. Un programa más de la cocina de TIC, aquí en Plata 151 Canela Academia de Gastronomía, la escuela que se va y está en lo más alto de Santiago, porque tenemos propuestas nuevísimas. Antes de empezar el programa les voy a contar que estamos lanzando un curso de pastelería profesional, que ya prácticamente quedan poquitos lugares. Un curso corto de tortas clásicas y de vanguardia, las que se hacían a principios del siglo y las que se hacen actualmente hoy, haciendo hincapié en la decoración. Muy bien. Después, un curso de pastelería para celíaco, no se lo pierdan, pastelería para celíaco. Excelente, algo que aquí en Santiago no hay y no lo hace nadie. Sí, muy raro. Muy raro. Bueno, gracias a la escuela estamos aquí en los estudios de Canela Academia de Gastronomía, haciendo un programa más, una propuesta más. ¿El qué? El queso. ¿Qué queso? Ah, no se acuerda. No me acuerdo el queso. Ah, me acuerdo. Pero sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me estaba olvidando, me estaba olvidando. Un seminario de elaboración de quesos excepcional que va a ser el 12, 13 y 14 de septiembre, donde un ingeniero que viene de México, que lo traemos nosotros, nos va a enseñar a hacer queso manchego español, cáscara colorada, queso untable, yogur, vamos a hacer proboleta, vamos a hacer muzarela, le vamos a enseñar a hacer la muzarela en su casa. Lo que usted compra en la despensa lo va a aprender aquí el 12, 13 y 14 de septiembre. Solamente, mirá, un curso así, 350 pesos. Estamos trayendo un profesional de México y le cobramos 350 pesos. Nosotros ponemos todos los ingredientes como estamos acostumbrados. Vamos a empezar el programa. Muy bien. Vamos a ver, hoy, como buen turco que soy, árabe, porque soy Ariel Banco, bien árabe, de la colectividad, pero también pertenezco a los italianos porque tengo una mezcla. Pero vamos, hoy vamos. Hoy vamos un poco a la tarde. Sí, me hace así, no. Vuelta y vuelta es usted, que está de la tela de cámara. Sí, panqueque. Bueno, hoy vamos a hacer, les voy a enseñar una alternativa de un postre riquísimo que se llama baglava, el tradicional postre árabe que se hace con la masa filo, en el medio que le vamos a poner un poquito de nueces y algunos le ponen también algunas almendras y después una mantequita clarificada, que eso va al horno. Yo te lo voy a hacer fácil, ¿sí? Porque la idea es que no tardes tanto. No te voy a enseñar a hacer la masa. La compré a la masa en el supermercado y después vamos a hacer un baglava frito. Para evitar el horno y mucho tiempo en el horno, lo vamos a hacer frito con una mezcla de aceite neutro junto con un poquitito de manteca clarificada para que no te quede con ese sabor exclusivamente al aceite frito. ¿Estamos? Y después le vamos a agregar, que ya lo tengo listo, un poquito de un almíbar que hicimos con el amigo César, de naranja, clavo de olor y anís estrellado. Un espectáculo y vas a probar estas delicatessen que la vas a hacer en 10 minutos en comparación a otras elaboraciones o quizá a la misma tradicional que demoran horas. Aquí lo vas a hacer en 10 minutos. Y después también tengo preparado una sorpresa, sorpresota, grande. Como le gusta a usted la sorpresa grande. Me fui a un lugar céntrico a comprar comida, porque no siempre suelo cocinar. Aquí en la calle Perú, un lugar lindo donde se venden comida, una roticería. Voy a pedir algo así. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Y me dice, una señora le pido que me dé algo así, verdurita servida, algo light, sin leche, sin harina. Y se acerca una señora y me dice, muy lindo su programa, Ariel, muy lindo. La verdad que me divierte mucho, me gusta mucho verlo cuando me siento a la mesa. Dice así, pero me gusta ese su ayudante. Me gusta su ayudante. Y acto seguido me dice la señora, ¿por qué me dice usted le hace tantas bromas a su ayudante? Bueno, de alguien me tengo que reír en el programa. Por lo menos a los cámaras también, pero como no se los ve, entonces tengo que tener alguna motivación para... Realmente, ese se llama sentido del humor. Sentido del humor. Y usted muy bien porque usted lo toma bien, usted sabe porque yo soy así. Exactamente. Volvemos al programa. Vamos a hacer un kipi excepcional. Vamos a hacer un kipi frito excepcional. Fácil y rápido. Obviamente, por cuestiones de tiempo, yo ya lo tengo preparado. Te voy a hacer ver. Vamos a la heladera. Me sigue en la heladera. Mirá que la tengo hoy llena. Bien. Bueno, mirá. ¿Cómo vamos a hacer el kipi? ¿Cómo vamos a hacer? Para el ingrediente, para hacer el kipi necesitas carne molida de la mejor. Es decir, cuando vayas a hacer kipi no compres la carne molida que ya la tienen molida en la carnicería. Vos vas a pedir una carne. Por ejemplo, un blando, una bola de lomo. Algo que no tenga grasa. Una vez que la compres, le dice, quiero que me la pases por la máquina. Y no me la vas a moler. Porque de esa manera, vos puedes elegir y eliminar la cantidad de grasa. Y después vas a utilizar trigo, un poco de cebolla, un poco de, vas a utilizar, mirá, un poquito de tomate, hierbabuena o menta. Y un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora, las proporciones van a ser así. En este caso, yo. El kipi se hace con más cantidad, un poquito más cantidad de trigo respecto de la harina. Perdón, de la carne. De la carne. Entonces aquí, yo lo que tengo es 500 gramos de carne y tengo 700 gramos de trigo. Una cebolla rallada, rallada y un tomate rallado. Sal y pimienta. Y el secreto está en el amasado. Cuanto más amasado tiene, es mucho mejor. Entonces, yo ya lo tengo hecho al kipi. Y lo que voy a mostrarte es la técnica del amasado. Y después, le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Unas cuantas cebollitas de verdeo. Y también le voy a agregar aquí el... La menta lo lleva bueno. Le hierva bueno. Entonces, la técnica del amasado es... Lo que vas a hacer es colocar el trigo en agua tibia. Lo vas a dejar que se hidrate. En agua tibia o agua natural, ¿sí? Que se hidrate. Se va a duplicar el volumen. Lo que vas a hacer es poner el trigo en un recipiente y colmarlo de agua. Es decir, que el agua cubra toda la superficie del trigo. Lo vas a dejar 10, 15 minutos. Y después, vas a ir rallando la cebolla en otro recipiente. El tomate. Vas a colocar la carne. Y al trigo lo vas a hacer así. Vas a sacar el trigo, vos estás lleno de agua. Lo vas a apretar con las manos. Y es medio difícil que lo apriete con los ojos, ¿no? Pero bueno. Y sí. Hay algo. Con los pies. Con los pies se hace el vino patero. Bien. Entonces, lo vas a exprimir, así, para que no vaya el agua a la carne. Y lo vas a incorporar a la carne. Ahí. Y después vas a empezar con este trabajo. Así. Puño cerrado. Como quien golpearlo, ¿sí? Y se va a formar lo que es este riquísimo quipa. Entonces, mirá lo que vamos a hacer. Ya lo tengo listo. Lo que voy a ir haciendo, mientras vamos a una pausa, porque vos seguramente vas a poner a hidratar el trigo, yo voy a ir cortando. Aquí le voy a pasar esto a mi amigo César. Y voy a ir cortando las hojitas de menta, para que en el próximo bloque te enseñe cómo vamos a rellenarlo, cómo lo vamos a freír y vamos a pasar a hacer el postre. Gracias por acompañarnos. No te vayas del 14, que enseguida volvemos.